La primera feria se hizo y no hemos dejado el dedo en el rectón, no usamos nada, nada que sea desechable. Más de 41 stands donde vamos a disfrutar precisamente el tema del elote. El elote en todas sus facetas que podamos nosotros encontrar y poder comer, no solamente poder degustar sino también vamos a encontrar artesanías, aretitos de elote, pulseras con elote, que eso es algo muy padre, que también pues agradecemos a nuestra presidenta, la doctora Ariadna, que nos está brindando el espacio del lugar, es en el centro de convenciones de Atlixco, está a una calle del Zócalo, contamos con todas las amenidades, hay estacionamiento, como ya lo dijo Jorge, hay seguridad, sanitarios, entonces el lugar está bastante amplio para que podamos ir, habrá un área infantil también, vamos a encontrar bebidas hechas a base de elote, y bueno pues todo lo que nosotros nos podamos imaginar, el elote en sus diversas facetas, hoy quiero agradecer también a los compañeros que nos acompañan, ahorita vamos a degustar un poquito de lo que vamos a encontrar ahí. Primero que nada un agradecimiento a la diputada Azucena por su hospitalidad, por su amable convocatoria, y a nombre de la doctora Ariadna Ayala Camarillo, le agradecemos infinitamente este apoyo, para una actividad que como ya bien lo decía, es la quinta edición de la feria del elote en Atlixco, que ha tenido pues bastante éxito, tan así que cada edición siempre hay nuevas sorpresas, hay un equipo bastante organizado y entusiasta, que tiene como propósito, en el marco de esta estrategia que es denominada Apasionante por Atlixco, que es una campaña que la doctora Ariadna Ayala Camarillo ha implementado, con un conjunto de actividades que tiene como propósito dar un buen servicio y atraer a muchos turistas. En esta ocasión, la quinta edición de la feria del elote, que se va a llevar a cabo del 15 al 18 de agosto en el centro de convenciones, en el municipio de Atlixco, que ya Adolfo nos podrá compartir más datos, pero créannos que va a haber muchas sorpresas, va a haber sobre todo un ambiente familiar, lleno de música, de buen ambiente y sobre todo de una excelente gastronomía. No usamos nada de eco responsables, gracias, no usamos nada que sea, todo es biodegradable, no es nada desechable. ¡Gracias! ¡Gracias!